tenemos con nosotros hoy a francesco let un crack si miráis sus charlas son de las que más se ven en nuestra web es verdad hace unas semanas vino y nos hizo él lo conocéis por su faceta más activista activista pero él además es calígrafo el grafólogo y le pedimos que nos venga a explicar cómo extraer información de las firmas qué aspectos tener en cuenta y que se puede extraer de una firma llegó de una letra en general nos dio esta conferencia en catalán hace un par de meses le hemos pedido que la vuelva a hacer en castellano y así poder tener las dos para todos los públicos en youtube porque salió muy chula la la que nos dio en catalán y hemos pensado ostras ahora pegarnos pegarnos la paliza de traducirla doblarla si ya vas tú muy liado y francés nos ha hecho el favor de repetir la conferencia en castellano muchas gracias francés a ti os dejo con él que os ilustre vale buenas tardes a todas y a todos bienvenidos bienvenidos esta es una charla un poco diferente no es muy habitual porque se hablan de 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 trastornos de la personalidad sobre todo se habla de de los psicópatas se habla de este de grafología que es lo que a mí me interesa más a relacionar no porque toda persona se le puede relacionar de bueno por sus actos lógicamente no pero también por su letra su grafismo de la letra no aquel que a veces pasa que todo el mundo sucede una cosa en un piso y un hombre apuñalado 40 veces a su mujer y tal y preguntan los vecinos con la pareja tan tan bonita que se veía también ha venido los que estaban como si es posible que le hayan pegado 40 apuñaladas por esto porque no sabían grafología estaba claro y no sabían que cómo podía en un momento determinado salir sacar esa personalidad que tenía esa persona para descubrirlo claro si lo sabemos antes con algunos rasgos pues ya como mínimo podemos ir un poquito más más precavidos no se trata solamente de saber si son psicópatas porque es interesante saber si hay una agresividad en esa persona hay muchos psicópatas que no son agresivos pero hay muchos que sí que lo son pero la agresividad por ejemplo es un punto que trataremos hoy y que veremos en la en la presentación de entrada la grafología que es forma parte de la psicología no y tiene por objeto el estudio del carácter del temperamento y de la personalidad mediante el análisis de aspectos de la escritura manuscrita está claro que la grafología analiza analiza no adivina analiza la relación entre la escritura y la psicología humana la escritura al igual que el gesto varía ampliamente según como estemos emocionalmente de bueno porque si tú estás agresivo tu faz estará tensa y verás que ya está relacionado si tú estás contento y alegre estarás con una sonrisa si estás distendido estarás bueno se nota mucho el gesto con lo que tú con tu personalidad en ese momento qué pasa con si la palabra psicópata vamos a ver lleva en muchas ocasiones a pensar en algún criminal no no siempre no no son sinónimas un psicópata con un criminal los psicópatas son seres personas caracterizadas por carecer de empatía y presentar la imposibilidad de sentir emociones ya lo veremos diciendo varias veces porque es importante hay un robert hair que es un psicólogo muy reputado de canadá dice que se cree que más del 1% yo creo que se queda corto de la población son psicópatas y que cerca del 20% de los líderes políticos y empresariales lo son qué quiere decir esto que esto por ejemplo si lo ponemos en españa sólo en españa estaríamos hablando de más de 500 mil personas con líderes políticos y empresariales yo creo que hay muchísimos más de psicópatas pero míralos ante qué número de personas estamos rodeados la grafoterapeuta montserrat perelló nos dice que la letra de la mayoría de los políticos demuestra que saben aparentar talento aunque no lo tengan no tienen muchos asesores de imagen no solamente de de cómo van vestidos sino como a la hora de pedir el voto que envían una carta con la firma les dicen hoy esta firma me las de cambiar porque es agresiva o está lo no se entiende y si tú vas de votar en los votantes te han de ver de una manera más más plana más asequible no y tienen asesores para eso también a la doctora martha stout psiquiatra de massachusetts dice que el 99 por ciento de los psicópatas no llegan a ser detectados el 99 por tanto este tipo de personalidad está mucho más extendida de lo que creemos es muy probable y lo hace así un poco irónico pero que en tu círculo de conocidos haya un psicópata seguro seguro puede que hasta tú seas un psicópata y no lo sepas que también es verdad porque el psicópata no sabe que es psicópata cinco rasgos para identificar a un psicópata nos lo dice antonio de vicente que es un psicólogo de gijón y nos dice que son personas encantadoras de entrada encantadoras te enamoras de ellas o de ellos te enamoras a primera vista porque son socialmente agradables extrovertidos buscan ser el centro de atención eso sí cuando veis una persona que quiere ser el centro de atención disimular hay un ego algo ahí importante eh son mentirosas patológicas totalmente patológicas consiguen incluso creerse la imagen que se fabrican de ellos mismos se lo creen son obsesivas por el control de las personas y de las situaciones lo que les hace manipuladoras muy manipuladoras para conseguir sus propósitos hay una falta de empatía brutal insensibilidad sin ningún tipo de remordimiento y son narcisistas se ven los más valientes y todo el mundo gira en torno a ellas todo el mundo ha de girar a mi entorno miradme todos que yo soy el que el más guapo son narcisistas claro la psicopatía no entiende de moral los psicópatas pueden mentir engañar robar lastimar a otros e incluso matar sin sentir ningún tipo de culpa nos lo dice un neuropsicólogo del país vasco una y aso la relación narcisismo y psicopatía que es importante son dos rasgos patológicos de la personalidad que comparten algunas características como el egoísmo como la tendencia a manipular a los demás o la falta de sensibilidad y de empatía y esto son rasgos que los unen claro la que es la personalidad narcisista pues es un trastorno que se decide se definen personas sobre todo con una necesidad de atención y admiración desmesuradas la insuficiencia de atención proviene de una falta de seguridad en sí mismas fijaos bien falta de de seguridad en sí mismas y una autoestima baja la cual probablemente se fue creando en su infancia en un ambiente de una exigencia desmedida o en el que nada era suficiente o válido para esa persona hay muchas muchas personas que tienen una autoestima muy baja y para contrarrestarla bueno suben a un pedestal que no les nadie les ha dado es una insatisfacción excesiva de admiración o afirmación por parte de los demás la doctora patria garzón psicóloga nos lo dice insatisfacción excesiva por parte de los demás los políticos o la mayoría de políticos acostuman a ser muy narcisistas algunas características de del trastorno narcisista exageración fantasiosa de sus logros y talentos exageran todo todo está bien hay una necesidad de ser admirados sobre todo muy importante para ellos monopoliza los temas de conversación no deja casi hablar nadie porque él se quiere dar a conocer quiere que lo vean como el que sabe más presenta problemas en la gestión de sus emociones no permite la crítica o la frustración no lo permite hay un excesivo perfeccionismo excesivo para qué tan tanto perfeccionismo ellos lo son hay una falta total de empatía hay un egoísmo son arrogantes y soberbios y orgullosos bueno pues todas estas virtudes son las que presentan el trastorno de personalidad narcisista pero claro hablemos un poquito hemos venido aquí a hablar un poco de grafología vale os voy a explicar para los que no sepáis mucho de grafología unos puntos muy básicos para que veáis los ejemplos que después pondremos en toda palabra hay tres zonas por ejemplo cogemos la palabra esta en grafología vale y tenemos la parte esta que os pongo a nivel central la zona media es esta de aquí que es la que está generalmente todas las vocales la zona media es la zona emocional la zona emocional nos habla de los sentimientos nos habla de las emociones nos habla de la capacidad de relacionarse de los afectos la afectividad de esa persona queda grabada en esa parte central de las palabras la parte superior digamos de estas letras esta parte superior que se le llama AMPA en términos grafológicos es la que corresponde a la zona mental la zona mental pues nos hablará de aptitudes mentales nos hablará de proyectos nos hablará de ideales de altruismo de conciencia es la zona mental la parte superior y la parte inferior inferior a la media esta zona que sobre baja por aquí que se llama HANBAN en términos grafológicos nos hablará precisamente de las acciones la parte accional que tiene la persona para poner en práctica sus ideas porque hay muchas personas que tienen muchas ideas y después no las saben poner en práctica necesitan a otros que la pongan en práctica es decir no todo el mundo que tenga grandes ideas las puede llegar a poner en la práctica pero los que tengan estas zonas muy importantes grandes sí pueden poner sus acciones en marcha hablará de un mundo que para ellos es muy importante el material y el económico nos hablará de los instintos de todo tipo de instintos desde la sexualidad por ejemplo también está ahí metido en los instintos al estar bien ser bon vivant intereses prácticos todo lo que sea acción tangible pues estos tres estas tres zonas son importantísimas en todo tipo de escritura las iremos viendo y para que para que la reforcemos por ejemplo si cuando predominan en la palabra la zona media ves que la zona media es más grandota que la parte superior o la parte inferior estamos hablando de una persona que tiene esa necesidad de afecto hemos dicho que la parte central era la parte de los sentimientos de la afectividad necesidad de afecto y lo exterioriza grande hay predominio de la emotividad hay necesidad de expresar sus sentimientos cuando las ampas son muy altas más altas que la zona media nos habla de pues esta hay una fantasía mucho ideal hay allí mucho orgullo también nos hablará nos hablará de actitudes mentales pero no está muy preparada para aprender muchas cosas muchos conocimientos que tiene está preparado para tener una conciencia pues quizás más elevada estamos hablando de altruismo también proyectos a realizar cuando la zona superior es más elevada que las otras dos zonas cuando la zona inferior por el otro lado es más grande que las otras dos pues nos hablará que los proyectos los hay que poner a la práctica hay una energía realizadora hay una importancia por la sexualidad y su fantasía y también el materialismo los bienes el dinero le importa el dinero estar seguro la parte material la parte inferior muy bien por ejemplo una letra que para que veáis un poquito la firma la firma de Michael Jackson por ejemplo alguno lo ha visto la firma de Michael Jackson mira la firma de Michael Jackson es esta que para bueno es un artista creativo lo que tú quieras pero fijaos que hablamos de la zona media es esta la zona media es esta aquí pone Eichel Axon la M es la M de Michael y esto aquí en medio es la J de Jackson pero el nombre mirad que pequeñito que es en comparación con la zona superior y con la zona inferior está pequeñito es decir este señor tenía una necesidad de afecto brutal brutal y no se lo daban en su familia no tuvo ese afecto ese predomino de la emotividad que él deseaba no lo tuvo y él su firma es pequeñito la zona emocional es pequeñita en cambio a nivel creativo a nivel proyectos a nivel yo que estoy aquí o a nivel de llevarlos a poner a la práctica totalmente un crack un crack pero emocionalmente cero increíble pero es para que comprendáis un poquito a veces ostras que le pasaba a este Michael Jackson por qué quería estaba siempre con los niños etc porque en realidad era un niño un niño no querido bueno rasgos gráficos en la personalidad narcisista unos muy sencillos cuando el tamaño de la letra es muy grande a veces desproporcionada de todo es un rasgo muy 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 claro del narcisista o cuando las iniciales de un de de tu firma o de las palabras son excesivamente grandes exageradas presenta el ego altivo las iniciales cuando la forma de la letra es extravagante a veces predominantemente curva adornada con rasgos ampulosos en las zonas superiores en las ampas y llenos de fantasía está diciendo que sobrevalora su belleza y cuando la firma es mucho más grande que el texto pues claro se cree más importante que el resto un ejemplo para que lo veáis más claro por ejemplo esta letra pues muy bien iniciales exageradas rasgos ampulosos y fantasiosos fijaos aquí esto es super bueno super ampuloso en la zona superior en la zona superior ¿vale? ego altivo cuando hablamos de sobrevalor a su belleza son las formas extravagantes predominante curvas predominantemente curvas ¿no? aquí deven a esto curvas ¿no? sobrevalora su belleza cuando es extravagante y es exagerado ¿eh? como aquí tenemos este y cuando la firma es más grande que en este caso fijaos bien la letra ¿eh? la letra esta letra de ahí ya me da si es igual que esta letra de aquí ¿no? pues cuando la letra también es mucho más grande que el texto la letra de la firma pues claro mucha más importancia que el resto de los mortales que están ahí yo soy más importante que los demás las diferencias que puede haber entre un narcisista y un psicópata pues hay algunas diferencias ¿eh? no es lo mismo el narcisista sí que siente la necesidad de expresar una euforia incluso llegar a una depresión o una ansiedad el psicópata no una diferencia importante el narcisista es una persona frágil ¿eh? tiene esa persona frágil un yo dañado un niño herido como he hablado antes de Michael Jackson es un ejemplo tiene conciencia y sentimientos y puede presentar emociones naturalmente que sí el narcisista ¿eh? en cambio la personalidad psicopática define una conducta predominantemente amoral y antisocial se caracteriza por sus acciones impulsivas y responsables encaminadas a satisfacer sus intereses inmediatos y narcisistas sin importar las consecuencias sociales y sin demostrar ningún tipo de culpa ni ansiedad ¿no? frío frío control control el psicólogo Antonio Galindo nos dice que el psicópata es un ser egocéntrico e inseguro necesitado de admiración por eso pide la admiración ¿no? y es que su talón de Aquiles es precisamente que se le ignore no puede soportar que se le ignore un psicópata al contrario él ha de estar por encima ha de machacar a los demás claro no puede ser ignorado pero si tú tienes ¿cómo puedes demostrar fuerza ante él ignorándolo huyendo si quieres pero no diciéndole nada esto no lo vas a poder soportar bueno pues es importante esto de que en la grafología la letra simboliza a la persona cada letra es una personita ¿vale? y depende como estén de unidas de separadas de grandes de pequeñas y tal pues es como se relaciona con los demás si tenemos cada letra simboliza a una persona pues ya nos dirá muchas cosas como vais a ver cuantos más adornos tenga la letra y la firma más probabilidades de tener rasgos psicopáticos más posibilidades no quiere decir que lo sea pero tiene muchas posibilidades ¿no? por ejemplo esta firma es la escritora J.K. Rowling de Harry Potter mucho inflamiento sobre todo en la zona superior mucha creatividad esta de esta de aquí a la derecha es brutal es la del actor Johnny Depp que es brutal tiene un cacao mental este señor brutal y se lió con una una actriz también y estuvo bastante tiempo con esta actriz pero es que esta actriz la Amber no sé qué es igual o peor que él igual o peor que él entonces podían estar juntos nadie dominaba al otro tenían los dos ganas de dominar uno al otro y no podían hasta que se cansaron pero estuvieron tiempo estuvieron tiempo juntos esta es la de Valentino Rossi la de la derecha el número 46 y esta es la del Mel Gibson correcta esta es la de Mel Gibson por ejemplo con mucho bueno muchos redonditos muchas historias también un poco este tachón ya es que es impresentable ya no sé ni de quién es es impresentable pero cuantos más adornos la firma y esto quiere decir que esa persona está a nivel de personalidad tiene un bueno un lío mental está clarísimo simboliza lío mental por eso que la de Johnny Depp ella es demasiado vamos a ver aquí así Teodor Milión un reputado psicólogo estadounidense este señor trabajó muchos años y descubrió más de 35 subtipos de psicopastas yo solo he puesto 6 porque no quiero aburrir mucho pero psicópata carente de principios que normalmente se los hace a sujetos con rasgos de personalidad de base narcisistas los que no tienen principios carentes el psicópata malévolo que la mayoría de ese señor sí que aquí encajan en este perfil que son muy beligerantes y muy vengativos son sus impulsos son descargados con un fin maligno y destructivo el psicópata tiránico conjuntamente con el anterior el malévolo es de los más crueles y peligrosos intimidadores abrumadores destructivos el psicópata tomador de riesgos este ya es un poco loco se involucra en situaciones de riesgo para sentirse vivo son personas impulsivas e irreflexivas necesitas sentirse vivo voy a hacer alguna cosa gorda matar a alguien o yo que sé el psicópata codicioso que su gran motivación en la vida es engrandecerse de dinero tener retribuciones sienten que la vida no les ha dado lo que ellos merecen por lo que a través de actos criminales compensarían el vacío de sus vidas y la injusticia que ellos han vivido la vida no les ha dado lo que merecen y el último es el psicópata explosivo que es el que su característica es la súbita y repentina formación de extrema hostilidad el explosivo que doble porrazo te machaca ahí en medio rasgos grafológicos más habituales que pueden acompañar comportar agresividad en una persona esto es importante por ejemplo os voy a presentar unos cuantos por ejemplo cuando hay ganchos o arpones en las letras por ejemplo aquí no se ve muy bien pero bueno aquí aunque no se ve ves que es un poco más tiene más tinta y aquí también más tinta son unos unos ganchos fíjate este este ya es un arpón se le llama arpón o aquí también fijaos esta T y al final clac hay una bajada como un arponcito o este este otro gancho que va por aquí o este otro gancho esto sí que es un gancho muy brutal la defensa exactamente bajadas en aguja como estas bajadas en aguja manifesto esto son bajadas en aguja o barras de la T muy largas como esto barras de la T muy largas no sé por qué tan largo muy largas muchas angulosidades fijaos cluc cluc esto parece una sierra esto son sierras no son letras muchas angulosidades ángulos acabados con mucha tinta lo que se llama en maza como se da fijaos aquí no es que esté media hora poniendo allí el rotulador sino que está está su fuerza la va haciendo cada vez mayor más presión y hasta formar un tipo de maza muy agresivos muy agresivos más rasgos de agresividad por ejemplo las barras de la T en diagonal en diagonal esto aquí está más más para arriba no es recta sino que tira más para arriba como esta para arriba barras de la T en diagonal golpe de látigo o bien golpe de sable ahora hablaremos qué es el golpe de sable por ejemplo es este que es más redondito y después se dispara es como un sable de Indiana Jones que hace agresivo aquí hace también para arriba este también o este quien tenía en su firma muchos golpes de sable de estos era el famoso generalismo del estado español en su firma tenía tres tres en su firma tres golpes de sable de estos sí torsiones en ángulo en jambas bueno por ejemplo la jamba es la parte inferior ves que hace así y hay una torsión hace recto y después hacia la izquierda estas son torsiones que se llaman también rasgo del escorpión es decir que un solo gesto siempre en grafología no es valorable que uno haga yo que sé un rasgo de sable escorpión o una t tal solo hace uno o dos no hace pasa nada pero si lo hace muchas veces ya ya nos está dando demasiadas pistas por ejemplo aquí tenemos un escrito aparentemente normal normalito pues vamos a ver esto del rasgo de escorpión que os he dicho que es lo que simboliza agresividad y maldad entonces os lo voy a marcar aquí en redonditas fijaos cuántas cuántas letras tienen presentan este signo este rasgo que en en siete líneas hay trece esta persona es agresiva es mala solamente con este parámetro ya no entramos a mirar otras letras ya de entrada esta persona es agresiva y es muy mala siempre el rasgo de este escorpión claro lo haces una vez o pasa nada pero si se repite ves con cuidado con que tienes al lado el golpe de sable este es el golpe de sable que hemos dicho que es la está bajada hacia abajo vuelta a la izquierda para salir disparado hacia la derecha ¿no? este es un trazo duro es impulsivo seco es muy duro presenta una actitud inflexible y autoritaria chua 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 hay mucha gente que hace estos signos y lo que sí tiene es que lo largo del símbolo final nos va a decir cómo de inflexible y de duro eres si lo haces que te cargas a quien sea o hay más control es más corto es decir se defiende replicando con agresividad imposición quien hace esto y tendencia a la cólera y al odio en cambio el golpe del látigo que es más o menos lo mismo pero es es más más redondeado también es un trazo impulsivo y hay un genio incontrolado es combativo hay mucho egoísmo tendencia a la réplica hay una imposición de criterios falta de consideración a los demás es decir son más o menos igual pero este es más hábil el cuando hay formas curvas son más hábiles el otro se le ve venir enseguida se le ve la presión la presión también es muy importante una presión muy fuerte hay una energía que puede explotar en cualquier momento ángulos y cruces ¿vale? ángulos veis estos ángulos estos chucho chucho cruces aquí hay esta esta forma una cruz acabadas barras acabadas en aguja golpe golpe de sable aquí también otro muy fuerte muy duro y además con presión fuerte esto nos habla de la libido en el psicoanálisis que es un reflejo de una expresión del impulso fundamental y la fuerza creadora de la energía vital os voy a poner un ejemplo que os va a sorprender por si no lo conocéis que es esta letra esta firma esta firma es la del señor Donald Trump ¿vale? es un poco un poco curiosa la firma pero bueno os voy a decir siete rasgos solamente de esta firma para que para que veáis lo que hemos estado hablando y que está ahí de entrada una gran energía una presión ahí muy entintada y autoafirmación continua todo es muy seguido todo es muy seguido se autoafirma continuamente este señor las letras más altas que anchas están más comprimido y es más alto que ancho las letras no veo ninguna letra pero bueno orgullo exagerado esto representa con fuerte tendencia a imponer sus criterios la presión y la presión es muy grande es muy negra ángulos a tope claro los ángeles es una actitud beligerante luchadora guerrera que le sirve para atacar y defenderse no solamente para atacar también para defenderse la inicial con el ángulo interior ocupado aquí hace una inicial entonces es la D y después aquí hay algo esto quiere decir que se encierra en su mundo se encierra no le preocupa hacerse entender es que no le preocupa hay una falta de modestia dureza en las relaciones con los íntimos con los íntimos sobre todo la continuidad del movimiento que es totalmente extensa crispada personalidad muy reactiva es astuta predispuesta a la lucha incentivada por la controversia le gusta la controversia sabe el momento en el que debe actuar es listo una frase es lista muy analítica intransigente eso sí e independiente quiere estar solo vive con igual afirmación y rigidez e intensidad el mundo de las ideas la parte superior y el de los aspectos materiales y plazanteros la parte inferior es igual es un pinchos para arriba o pinchos para abajo no vive igual y el chiste es curioso esta esta es muy curiosa porque es el final regresivo hacia abajo aquí acaba la letra y entonces hace hace para arriba y shucks y tira para atrás porque tira para atrás no para delante demuestra inseguridad que intenta ocultar bajo una fuerte afirmación de sí mismo es decir delante que os parece un tío imponente hay una parte importante de inseguridad por eso se ha de mostrar continuamente con esta autoafirmación inseguridad muy bien bueno esta pequeña análisis sobre la libido por ejemplo Jung nos decía que relacionaba la libido con la energía psíquica en cambio Freud la relacionaba con el deseo sexual toma ya vale yo estoy más de acuerdo con Jung que nos dice que el inconsciente es la fuente de fuerza y vitalidad del yo si tú tienes esto de aquí seguro fuerte estás muy seguro de ti mismo pero seguro de ti mismo está aquí pues tendrás una libido potente fuerte y yo creo que la fuerza de una persona no se manifiesta solamente en los bíceps que tiene sino en cómo en cómo vas a programar eso cómo vas a hacerlo de la mejor manera es la mente la que manda y la libido por eso es fuerte y es la que da la vitalidad del yo de la personalidad no de la fuerza de la personalidad otras palabras que deberían ser curvas y se convierten en angulosas aquí también tenemos un golpe de sable aquí al principio letras invasivas que denotan una falta de respeto es esta letra que que traspasa la de debajo o esta que se tocan en sí mismos ¿no? esta que pincha la otra letra estamos hablando que las letras son las personas o sea que si pinchas si te pones encima de la otra es una persona invasiva ¿eh? la falta de respeto las personas que que hacen este tipo de de signo muy muy fatal este este por ejemplo es una letra brutal brutal ¿eh? durísimo esta letra pertenece Heinrich Himmler ¿vale? y para que veáis cómo era esta persona no hace falta que veáis la foto ya pero yo os la pongo para que lo recordáis pero una persona que estaba haciendo lo que hacía sin ningún tipo de empatía para nadie para nadie con una dureza y una bueno y una imposición brutal es esto es esto es terrible cuando una persona veáis rasgos ese tipo ya de entrada te hacen daño a la vista pues huid por favor huid porque os va a hacer muchísimo daño la señora Franzina Alzina que es perito caligráfica judicial nos dice que hay signos que tienen una gran probabilidad de tendencia delictiva y que se refuerzan cuando están combinados entre sí varios signos a la vez en un escrito siempre hay que analizarlo todo no hay que analizar solamente una cosa el mito buena letra mala letra hay mucha gente que yo tengo mala letra no tienes mala letra ¿quién te lo ha dicho? ¿te lo crees tú? que tienes mala letra la mala letra es la letra de aquel que tiene alteraciones patológicas esa es la mala letra esta letra por ejemplo puedes decir está bien está mal no lo sé bueno es la de un psicópata asesino esta letra la de Ted Bundy pero solamente para que veáis rasgos de psicopatía brutal todas las letras fijaos empiezan por un rasgo desde la zona inferior todas todas hacia arriba todas 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 no hay ni una y eso una obsesión eso es obsesivo ya no hablamos de que si las letras están sobrepuestas unas con las otras que están no hablamos de un rasgo tipo pero parece una letra aparentemente ah está bien la letra pues es la de un psicópata asesino no os fíéis mucho el psicópata no se arrepiente nunca se va a arrepentir de nada ni reconocerá nunca que se haya equivocado nunca no le importa hacer determinados actos en algunos casos delictivos no le importa mientras él sea el centro de atención y el bueno y el admirado no le va a importar la inteligencia superior que poseen generalmente generalmente dificulta su detección dado que tienen la capacidad de engañar a los demás sin que se den cuenta estas personas pueden llegar a simular no tener simular amor simular compasión simular solidaridad simular ternura no la tienen pero saben disimularla muy bien solo hasta conseguir sus objetivos pero nunca llegar a sentirlos Silvana Santoro psicóloga nos lo dice que suelen tener buenos trabajos ocupar altos cargos empresariales como políticos o sea que la mayoría de cargos empresariales y políticos son tienen una inteligencia pues mucha mente pero simulan muy bien todo lo saben simular todo estas dos personas Francisco Viñals y Mari Luz Puente máster en grafo análisis europeos tienen unos libros de grafo terapia criminalística muy interesantes y nos hablan de que los asesinos más inteligentes suelen ser aquellos cuya grafía parece más normal solamente en el estudio profundo de cada uno de los trazos se van advirtiendo los disimulados elementos que caracterizan sus tendencias hay que saber buscar eso un error frecuente considerar que todos los asesinos en serie son psicópatas sí no porque existen otros trastornos y desviaciones que confullen en ellos como las conductas sexuales atípicas excitación con animales pederastas con ancianos les gusta les gusta conductas sexuales con ancianos porque en la sexualidad no buscan ningún tipo de comunicación buscan solamente su satisfacción propia y la sexualidad es comunicación de la pareja cuando hay sadismo confunden el afecto con la agresividad que es un son trastornos que tienen la esquizofrenia que son alucinaciones delirantes experimentadas como órdenes impositivas que le controlan alucinaciones cerebrales que cada uno tiene y que le controla y las psicopatías caracterizadas tanto por la falta de afecto de remordimiento simpatía como por la seducción la manipulación y utilización del otro por ejemplo veis este texto y nos da ya un poco de repelú no hace falta que os diga mucha cosa esto da miedo da miedo es decir que no hace falta ser a veces un grafólogo que te realizará muchas más cosas pero simplemente con un poquito de atención ya veis que hay personas que no son muy muy claras bueno que es la psicosis son alteraciones graves de la personalidad algunas dicen que no pueden ni curarse la persona no está anclada en la realidad por lo que tiene un contacto no tiene un contacto real con lo que le rodea y se relaciona a través de delirios de alucinaciones este es su tipo de relación claro una de las ejemplos de psicosis es la de este la de este señor cuando veáis escrito antes se os ha demostrado un escrito esto es un escrito de una de una tal amparo que le felicita a su hermana por su santo no sé por su aniversario y en cada letra no sé si se lee muy bien hay toda una serie de pinchos que salen de cada letra brutal brutal una minuciosidad aparte de que estas letras que suben excesivamente para arriba no son muy normales da miedo entonces si veis una letra así lo que os puedo decir es que huyáis salgáis corriendo rápidamente salgáis corriendo porque os va a hacer un daño esta persona brutal pero os va a vender como es que yo quiero mucho a mi hermana es preciosa mi hermana es que es una bellísima persona si tienes la ocasión de ver la letra que no os engañe otro texto aquí hay aparte que hay cantidad cantidad de de rasgos que son para analizar muchos rasgos que son para analizar aparentemente parece un texto normal pero en cada línea hay como mínimo dos o tres cosas para analizar fijaos por ejemplo esto 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 es un cuchillo que se clava para abajo esto esto es un cuchillo que se clava para abajo esto es otro cuchillo lateral ya no bueno no me no quiero analizarlo todo pero por ejemplo en su letra ¿os acordáis la firma de Michael Jackson? fijaos como el nombre de la personita esta está ahí metido está todo hay una como protección de algo que se quiere proteger y su afectividad está ahí pequeñita pequeñita problemas de afectividad de no tener no haber tenido las emociones que en su momento esta persona deseaba y ha de hacer 50.000 espavientos para que no se vea pero se ve porque su nombre ahí está súper pequeñito uno de los rasgos antisociales más comunes es la incapacidad de tener remordimiento alguno hacen ciertas cosas que perjudican a los demás sin importarle ¿vale? características de una persona psicópata autovaloración exagerada de sí mismo locuacidad encanto personal te enamoras de ella necesidad de estímulos necesita muchos estímulos esta persona psicópata tendencia a engañar y a mentir hay una superficialidad afectiva brutal porque no no ama no ama lo simula es estafadora manipuladora ausencia total de empatía problemas afectivos en la infancia todo el mundo que tiene problemas afectivos en la infancia después pueden suceder muchas cosas inexplicable existente sentido de la responsabilidad no sabe lo que es esto y ausencia total de remordimiento pero total está el psiquiatra Luis Rojas Marcos que con una prosa muy muy bonita nos dice que las semillas de la violencia se siembren se siembren en los primeros años de vida se cultivan y desarrollan durante la infancia y crecen estimuladas por los ingredientes crueles del medio hasta llegar a formar una parte inseparable del carácter adulto todo niño que ha vivido experiencias traumáticas sobre todo con sus familiares agresiones entre ellos ese niño va a presentar problemas importantes problemas importantes Sandra Cerro grafóloga y perito calígrafo nos dice que si la escritura se mueve como se mueve el autor siente y se emociona si no se mueve es decir si no vibra esa escritura es que no corre la sangre por las venas de esta persona y será difícil que pueda empatizar sienta y que se emocione como un ser humano os voy a decir cómo es esto que se mueve y se vibra por ejemplo con un alto nivel emocional la letra vibra se mueve aquí esto parece que las letras están bailando un poco no están en una misma rectitud unas están un poco más grandes otras son más pequeñas es un poquito más arriba es espontánea la letra es espontánea irregular en general esto quiere decir que la gente hay mucha emotividad ahí una persona que escriba así mucha emotividad en cambio un ejemplo clarísimo de bajo nivel emocional pues una escritora que no vibra para nada no se mueve es estática totalmente monótona rígida parece que esté trazada con una línea base allí ¿no? es súper regular en general claro un ejemplo comparad las dos letras claro la otra es baila vibra se emociona éste no es insensible es insensible a las emociones y tú ves esta letra y yo ah bueno qué letra más bonita con un no sé qué ¿no? así caligráfica no 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 vibra no se emociona bueno aquí el padre del psicoanálisis Sigmund Freud que creo que necesita un psicólogo este señor necesita un psicólogo porque esta es su letra fijaos brutal brutal fijaos cuántas cosas de las que hemos hablado mira esto estas letras que se cruzan con palabras siguientes o chocan es una falta de respeto a quien tienes delante este tío era el súper psicólogo bueno hay una rigidez brutal muchos ganchos muchos ángulos arpones arpones aquí hay un arpón aquí un cachorpón rayas aquí letras muy pegadas ennegrecidas fíjate ahí qué gancho hay aquí más bestia muy narcisista bueno esto teóricamente era una O una O cuadrada no sé dónde habéis visto una O cuadrada la O es el óvalo representa a ti mismo tu afectividad y en lugar de ser redondita como tendría que ser es cuadrada por lo tanto letra rígida letra dura dominante e impositiva gracias señor y como como contrapartida para que podáis ver os pongo esta letra de Vicenç Ferrer que a mí me encanta esta letra es humilde porque esta letra es bajita es bajita es sencilla es muy emotiva baila esta también baila un poco tiene mucha empatía el mismo tamaño el mismo tamaño de fijaos de la letra de la firma es igual que la letra de de aquí esta E es igual a esta E que quiere decir que se comporta igual con los demás que consigo mismo por ejemplo otra firma la de Charles Chaplin vale fijaos que impacto de de presión tiene negra ¿no? ¿qué quiere decir todo esto? pues orgullo porque además está un poco tirada más para para verticalmente que horizontalmente está apretada un poco la letra orgullo con carácter mucho carácter vitalidad mucha perfeccionista unos puntos ahí ahí creativo porque la verdad es que hay rasgos creativos ¿no? por el Chaplin ahí la P y la L esto hace una cosa muy dominante es decir que a quien trabajaba con Charles Chaplin se le dio pasar bastante mal porque el tío era súper exigente súper duro y rígido para hacer sus películas que va a ver que le fue muy bien porque si no eres un poco duro pues quizás no las películas no salen como tú quieres ¿no? pero a nivel con los demás era rígido y duro estricto otra letra que me gusta una firma que me gusta la del señor Einstein porque es una firma también sencillita sencillita no se esconde de nada ni necesita artilugios ¿eh? es creativa es creativa tiene un rasgo aquí arriba pues mira muy mono y tal ¿no? exigente fíjate que pone unos puntos estos son puntos de precisión también tres puntos independencia la barra de la T está superior ¿no? y que es también bastante larga es un rasgo de independencia de que no necesita a nadie para hacer las cosas ella lo sabe hacer muy bien ¿no? pero es sencilla y es creativa no, no, no no hay imposiciones aquí vamos ya a terminar pero me gustaría pasar unas diapositivas de algunos psicópatas que que han sido famosos o conocidos en la historia ¿vale? por ejemplo el más famoso y conocido Jack el Destripador ¿y por qué es tan famoso y tan conocido? porque nunca fue localizado nunca fue localizado por eso por eso están y voy a explicar un poquito el por qué pero primero primero quiero este señor ¿pero qué pasó? que este señor Jack el Destripador mató a bastantes mujeres prostitutas durante un periodo de tiempo relativamente corto pero surgieron muchas muchas sospechas este es un texto atribuido a Jack the Ripper Jack el Destripador no sé si será de verdad o no pero bueno demuestra de entrada tachones mucha presión que letras que unas se ponen encima de la otra es decir gancho para arriba es decir presentan una serie de rasgos importantes importantes pero claro empezaron a investigar investigar encontraron sospechosos a manta a manta desde banqueros abogados médicos bueno comerciantes todos estos eran sospechosos de ser Jack el Destripador incluso el inspector de policía Frederick Oberlin también doctor un tapicero tal un poeta un pintor es decir porque todos tenían rasgos y cosas que hacían pero claro quién era Jack el Destripador qué pasó aquí no pues muy bien hay unos libros del grafólogo José Luis Abad y la de la argentina Mónica Laura que nos salvan de Jack el Destripador y que lo asocian lo asocian a la gente de Scotland Yard el señor Frederick George Albert Lein que hemos comentado hace un momento pero qué ocurrió ah hubo un incendio un incendio y todos los archivos que había allí se quemaron se quemaron y tantas tantas personas sospechosas que habían allí pues era por qué esto qué pasaba allí habían crímenes relacionados con la corona británica por eso se hizo destruir todos los archivos que hablaban de Jack el Destripador con lo cual ante la realeza imposible hacer nada segundo Charles Manson ¿vale? del clan satánico de la familia que bueno tenía mucho carisma yo digo tenía mucho carisma cometió muchos asesinatos agresiones tuvieron notoriedad del asesinato de la actriz Sharon Tate sobre todo ¿no? claro una persona pues con carisma claro ha de ser él el centro ¿no? según la Junta de Libertad Condicional de California tenía un historial de manipulación de conducta controladora enfermedades mentales incluyendo esquizofrénia conducta delirante paranoide pero era tenía un atractivo importante que un psicópata debe tener porque si no ya no es tal esta es una foto poco tiempo antes de justiciarlo fijaos que lleva en la frente grabada una esvástica ¿vale? como persona digamos agresiva ¿eh? bueno ah bueno perdona que me he olvidado una cosa bueno esta es la su letra su firma ya de entrada bueno presenta un poco de de ¿veis? este como un cuchillo que baja para abajo esta cosa que se se pasa por encima esta línea que no sé qué quiere decir que es como si se tacha a sí misma la esto no sé si es una E falta la S es decir no está cuidada en nada esta esta letra pero esta es una 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 carta atribuida a Charles Manson que hay bueno pues hay muchas cosas que que no voy a entretenerme a a decirosla pero lo que sí me gustaría que veáis es que en su firma fijaos en su firma ¿qué tiene ahí? ¿qué tiene ahí? escondida está escondida más se tacha se esconde y tal pues señor una esvástica la que se pintó en la cabeza en la mente curioso otro otro asesino Ted Bundy que era un abogado un psicólogo y además abogado bueno cometió la tira de homicidios dicen que fueron él confesó que había matado más de 400 personas esta es la la firma de Ted que era Teodor Teodor pero y Bundy Bundy es el apellido de la madre está incluso más algo más grande que el apellido de su padre que es el segundo pero fíjate en rasgos fantasiosos en la zona superior aquí aquí ganchos la Teodor está la O es una O chafada presionada un rasgo de autolesión incluso rasgos rectos mucha fantasía sexual por aquí y por aquí David Berkowitz bueno este mataba a las víctimas con un revólver etcétera etcétera alimentó su odio contra mujeres con el recuerdo de su madre que lo abandonó de niño hay muchos que su madre lo abandonó de niño con los problemas que entonces que tuvo se decía que era hijo de Sam Sam era el diablo para él fijaos también la la rectitud fijaos la rectitud de las letras tanto vertical como horizontal el tamaño de la letra es la misma la última E de la última palabra como la primera E de la de la prácticamente la misma la misma la misma emoción ninguna todo igual obsesivo obsesivo bueno este John Wayne Gacy este también mató a no sé cuántas personas ¿no? y las enterraba en el sótano de su propia casa y todo bueno hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestidos de payaso pero lo importante de es la firma fijaos fijaos aquí un muy curioso aparte de la fantasía en la zona superior que es fantasía sobre todo sexual John Wayne fijaos que Wayne bastante pequeñito en cambio Gacy fijaos aquí Gacy Gacy era el apellido de la madre tiene mucha más importancia que el apellido del padre y además con un gancho descomunal aquí que va hacia el pasado ¿no? claro seguro que su madre le debió darle ahí ser una persona súper estricta incluso mala incluso mala y él bueno no puede salir de su firma poniendo que su madre era una persona agresiva exactamente lo dominó brutalmente brutalmente correcto tenemos aquí a Edmund Kemper que mataba mataba colegialas en la autopista ¿vale? les cortaba bueno todo tipo de partes del cuerpo también asesinó a su madre que la odiaba porque tuvo un continuo desprecio en su adolescencia brutal y la acabó matando cuando tenía 21 años este señor la degolló a su madre cuando estaba durmiendo va y la degolló brutal la escondió en su armario también bueno las historias que no quiero sí brutal brutal este es bueno Jurs Jurs Ed de Edmund ¿no? estas son unas letras que tiene él no es ni Edmund ni Edmundo es Ed bueno este no tengo más letras que le voy a decir ah no sí sí tengo una letra de este señor mira esto lo han analizado también unos calígrafos americanos ¿no? bueno hay una serie ya una serie de de elementos gráficos muy esto sexual inhibición sexual ¿eh? inhibida inferioridad complejo de inferioridad clac clac bueno hay la tira la tira de cosas fijaos esta esta línea tan tan grande importante fijaos esta T que es como un golpe de de sable que va acaba hacia atrás aquí hay otra otro rasgo brutal recto esta fijaos que la T de Time aquí la E sirve para hacer la la barra de la T bueno hay toda una serie de de historias que demuestran que este personaje pues era muy peligroso muy agresivo tenía problemas total la familia Sheinman este es divertido ¿cuál dirías aquí que es el psicópata o la psicópata? a ver puede ser puede ser cualquiera porque hay varios que tienen unas caras que la verdad que pagan pagan bastante con él ¿no? puede ser bastante cualquiera pero bueno en este caso es el padre ¿vale? que le llamaron el doctor muerte porque era un doctor médico de familia amable amable diferente trataba muy bien a sus pacientes pero les inyectaba diamorfina que es una droga muy muy fuerte para eliminar a sus víctimas entonces incluso él firmaba las actas de defunción él mismo sí, sí, sí esto problema de tal pero nunca se ha autocolpado lógicamente de un mal tratamiento ¿no? la firma la firma aquí de una de una receta fijaos bueno aparte del del problema aquí que tiene rebuscado y tal hay una terminación para abajo ¿eh? es como un cuchillo esto es como un cuchillo 8 Randall Woodfield fijaos también bueno también violadores así ¿no? fijaos en en la letra fijaos qué 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 letra más voy perdón sin man que qué letra más recta tanto en su margen izquierdo como recta horizontalmente en todas las líneas en todas las líneas es que es de una mente súper fría es decir podría haber matado a quien quiera dicen que mató a 44 personas más bueno podría haber matado a quien quisiera este personaje ¿no? no deja ni espacio entre una entre un punto y el otro necesita hacer una raya ¿vale? fijaos aquí en la no sé si se ve mucho en la F de de Friends bueno friends ganchito por aquí ganchito por allá ganchito por aquí el gancho es atrapa a todas las personas a los ideales a las a las personas con con mente con las atrapa ¿vale? bueno esta era su letra fijaos ya descontrol tamaños puntos entintados mucha presión en algunas muchas mucha separación esto es importante separación entre palabras la separación que dejaba entre una palabra y la otra que no le importaban las personas quería distanciarse de las personas la distancia entre palabra y palabra es una actitud de aislamiento de la persona que no necesita a las demás personas por eso las pone lejos hemos dicho antes que cada persona era una letra pues las pone lejos no le importa ten lejos y ya no digamos todas estas manchas que tiene ahí de las letras y las presiones y bueno el 10 de Lawrence Vitecker me lo he dejado para este el último viaja el horror a bordo de una camioneta de cocina este tío tenía una camioneta captaba a las chicas las torturaba las pontenazas las descuartizaba en su camioneta y fijaos estos dibujos los hacía él este es él y fijaos lo que tenía en sus manos que está cocinando este señor si se lo puede decir señor que está cocinando vale un pie y un brazo una mano descuartizada claro aquí está Lawrence no sé qué Vitecker Vitecker también es el nombre el apellido de la madre bueno claro pobres niños también porque qué pasa con los niños qué pasa y si alguno de ellos fuese también un psicópata por qué no los niños no pueden ser psicópatas y no potenciales hechos todos son psicópatas asesinos estos niños todos con la cara de buen niño que tienen todos todos han matado por ejemplo que recuerdo John John Benevols aquí John Benevols entonces lo recordaréis era por el año noventa y tantos que con otro compañero cogía la estación de Londres cogía niños más pequeños que él y los tiraba al andén los mataba brutal para experimentar qué se sentía algunos matar a la abuela o al padre para ver qué se sentía y no sentían emoción alguna todos son psicópatas asesinos además brutal esto pone un poco la piel de gallina sí y termino termino ya atento si vuestro hijo si vuestro hijo o alguien que conocéis presenta tres o más hábitos de estos uno no vale tres con mínimo tres frecuente absentismo escolar crueldad física con animales que le gusta ser cruel con los animales no tiene remordimientos de hacerlo no ninguno no respeta la autoridad paterna o materna participa deliberadamente en más de un incendio cuando algo no le sale bien lo destruye una patalita destruido se cree lógicamente el centro del mundo porque ha de ser ególatra es vengativo inicia sobre todo peleas físicas le gusta iniciar peleas y los castigos es que no tienen efecto en él ya le podéis hacer lo que quieras si presenta algún niño que conozcáis tres de estos hábitos pues necesitaría llevárselo a algún psicólogo que estuviera que lo analizara que mirasen de ver su comportamiento un grupo de psicólogos del colegio universitario de Londres determinó que uno de cada cien niños es psicópata yo siempre creo que es poco pero bueno hay un estudio que dicen que de cada cien niños uno es psicópata o sea que no se escapan ni los niños ni los niños la personalidad es un reflejo del estado de la mente y la grafología nos ayuda a descubrir al verdadero ser que llevamos dentro para intentar ayudarle no para acosarle para intentar ayudarle esto es muy importante porque hay terapias como la grafoterapia que se puede cambiando algún tipo de rasgo escritural puedes cambiar también algún hábito que no sea muy algún hábito que no sea demasiado bueno que digamos los puede cambiar ¿vale? pues nada más cuando uno un psicópata se saca la careta de la cordura es cuando entonces lo descubrimos muchas gracias por vuestro interés y atención espero que como mínimo haya sido interesante y hagáis podido ver que es es importante los rasgos que hace una persona en su trastorno de personalidad que pueda tener a ver todos nos han afectado siempre cosas y desde pequeñitos y desde pequeñitas nos han afectado cosas pero las hemos sabido más o menos pues cambiar dominar controlar vencer eso algunos hemos necesitado ayuda ¿vale? pero todos hemos sufrido cosas hay alguien que ha sufrido quizás más y no ha sabido canalizarlo pues es muy importante estar atentos a estas actitudes de los niños sobre todo y sobre todo si podéis ver algún mayor que esté cerca que quiera que os enamoráis enseguida de esa persona porque es verdad hay gente que se enamora uno que es una persona brillante que sabe hablar que sabe pues esto enamora también claro que sí y una mujer guapa que sepa hablar que quiera ser ella la que domine la reunión desconfiad desconfiad porque hay un ego brutal y ese ego puede esconder ese complejo de inferioridad y a partir de ahí sacar una una virulencia y una agresividad importante pero es que lo más lo más problemático de esto es que cuando una persona por ejemplo conozco a raíz de estas charlas conozco personas que han sufrido en su propia casa la pareja estas cosas esta manipulación brutal en las personas y cuando una de las dos por lo que es la acosada lo denuncia claro va de acompañar o a la otra persona el psicópata también va y el psicópata tiene la habilidad de convencer a cualquier tipo de juez y a cualquier tipo de psicólogo él es el que sale siempre bien y hace hacer que la persona que es la que está mal que la está apaleando pues es es terrible es mala es no ama a sus hijos no hace las cosas de casa y él es el mejor y tragan tragan los psicólogos y jueces tragan con esa gran personalidad que tienen esta habilidad que tienen estas personas de convencer a los demás ¿te has dedicado a mirar firmas de políticos? sí algunos políticos como bueno hemos pasado antes la de Donald Trump claro podría pasar sí sí tengo algunos de España aunque hay algunos que sí se ven cosas a ver no se ve que ah sí es que es un psicópata no no se ve esto pero sí se ven rasgos de bueno pues de de ego por ejemplo de mucho ego o de separación o de cierta imposición aunque ya digo son las firmas de políticos generalmente están asesoradas por agentes de imagen o sea esta que hemos visto del Trump que parecía un código de barras tú crees que detrás hay un asesor de imagen que ha dicho no porque Trump no no se deja tener pero por ejemplo yo recuerdo por ejemplo Mariano Rajoy por ejemplo ha tenido como cinco o seis firmas cuando era político diferentes y algunas eran como unas líneas rectas y tal o como no quebradas y unas líneas y tal y fue cambiando la firma para latiramente hasta convertirla en una más o menos mira está bien la firma está bien pero que haya cambiado esa firma no quiere decir que haya cambiado lo que tiene aquí son firmas para que la gente no lo descubra enseguida porque la gente que sabe un poquito de esto lo descubre enseguida pero asesores de imagen yo quiero cambiar mi firma porque alguien me dice oye vaya firma tienes y yo la quiero cambiar un grafólogo nota que hay una impostura en la firma que hay sí sí ya no digamos cuando hay falsificaciones porque no hay una firma no puede ser nunca igual que otra imposible si una firma es idéntica es que es falsa una de las dos es falsa es imposible pero imposible hacer dos firmas iguales en presión en tamaño en en continuidad en imposible es que diré como es posible pues intentarlo no hay dos firmas iguales cuando las hay una de las dos es falsa y esto sí que un perito calígrafo claro necesita varias firmas a lo largo del tiempo varios textos para poder después ir ante el juez y comentarle pues todo todo esto que esta es falsa por esto porque él tenía estas historias esto significa tal etcétera etcétera y generalmente los jueces ante cosas que pueden estar muy equilibradas un análisis grafológico puede ser determinante en su decisión no es ninguna tontería y como cada vez se utiliza más bueno ya hace tiempo que se utiliza en las empresas privadas para selección de personal pues sí se utiliza se piden los currículums vitae escritos para ver la capacidad de organización de la persona la capacidad de control de cómo define sus espacios es decir hay una serie de parámetros que claro no es lo mismo una persona que una empresa que quiera buscar una persona para cajera del Carrefour por ejemplo como una persona que quiera ser ingeniero o tiene dos tipos de letras diferentes una persona que es ingeniero que tiene teóricamente algún tipo de letra más 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 distendida más hábil más creativa más tal pues dirán este tío se presenta como un cajero de Carrefour no 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 liga esto no liga en cambio una persona pues más sencilla y tal pues esta sí que me liga más con el trabajo aquel que yo quiero un directivo de ventas por ejemplo hay que ser un tío agresivo no puede ser un tío que haga una letrita así redondita y te pongo una florecita a lo mejor allí no incluso con letras no tanto como el Donald Trump pero sí con un carácter porque necesita tener asomando algún tipo de equipo de trabajadores y si no eres un poco rígido te toman el pelo no consigues tus propósitos entonces depende de la necesidad del cargo que tú vayas a asumir hace tener un tipo de firma y de letra que otra esto es vital no sé si queréis hacer alguna pregunta que me enrollo mucho yo yo sé que que me van a hacer en un puesto de trabajo buena pregunta un análisis caligráfico te vuelvo a hacer la pregunta si yo cambio la letra la impostura se detecta sí sí porque generalmente cuando uno empieza a hacer un escrito un currículum lo que sea empiezas con mucho control que me estarán aquí observando después en la letra y hago y cuando ya llevas quince líneas o veinte líneas vas siendo más tú te dejas ir más sale más tú por lo tanto la parte más inconsciente sale en la parte final de los escritos la parte más inconsciente que es la parte que en realidad es la que dice de ti en la final no mires al principio que el principio es para adornar y para quedar bien no 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 mira la parte final oye pues sí no es nunca será igual que un inicio seguro seguro porque ya se cansan la gente se cansa de mantener esa postura exactamente además que hay un momento que te pesa mucho y la dejas ahí ¿no? a ver hay un tiempo por ejemplo en España que sabes que pues en las escuelas y todo eso las personas pues como las iban encuadrando y todo eso correcto un control en el rebaño pues había mucho digamos el tema de la caligrafía correcto y las personas de aquel tiempo pues evidentemente desarrollaron una letra y una caligrafía digamos armoniosa y todo eso pero a ver ¿cómo encajaría esto con el hecho de que estas personas antes que pasó que su su carácter o su sentimiento lo que sea se encuadraron en esta en esta forma de escribir porque luego la siguieron casi el resto de su vida que uno ve esa generación pues que escriben bonito bueno de entrada no hay no hay ni bonito ni feo pero sí que a ver todo el mundo necesita unos patrones esos patrones los cuadernos rubio esos de caligrafía que muchos hemos hecho ya los que tenemos cierta edad son necesarios para saber que una L empieza por aquí va para arriba bajas verticalmente y tal no una L es así no una L es así y una T es así y una A es así ¿qué pasa? que a medida que tú vas creciendo te van pasando cosas te vas desarrollando vivencias la L ya la haces de otra manera o la A vas más rápido o vas no vas con aquel cuidado y tal es decir tienes ya tú dentro la idea de cómo hay que hacer la L por ejemplo o la A y después tú la haces como quieras una vez me encontré una persona una persona ya de cierta edad y si le firmo ¿me puede usted decir alguna? sí claro ningún problema me firmó y firmó María Soledad Gutiérrez Martínez y así María Soledad Gutiérrez Martí que no se acababa nunca aquello era un tren de firma no se acababa nunca y y toda así ¿qué? ¿qué? digo la primera pregunta a usted ¿no le han pasado cosas en la vida? ¿cómo? ¿cómo? claro porque la vida cada vez van pasando vivencias y tú vas desarrollando y cambiando algunas letras el ritmo incluso es que yo desde pequeñita lo hacía así yo ya a los 14 años lo hacía así pero es que usted no tiene 14 años señora a los 14 años lo hacía así me parece muy correcto pero usted no tiene 14 años o me equivoco no, no claro a usted le han pasado cosas le han pasado a lo mejor problemas de trabajo de salud familiares que están ahora no están problemas sí y no ha tenido estas estas vivencias no la han golpeado un poquillo pues eso modifica y debe modificar tu letra tu firma tu todo y eso es lo que hace la personalidad cada uno lo tengamos diferente porque todos nos ha pasado cosas diferentes y por eso a mí siempre digo yo me me enamoré de la grafología cuando vi como diseñador gráfico que yo estudié que por ejemplo una miserable A una miserable A uno lo hacía de una manera el compañero lo hacía de otra el otro compañero lo hacía no había ninguna A igual y estábamos veinte personas en una clase y no había ni una A igual a pesar de los cuadernos rubio y tal y yo digo coño esto es cada uno tiene su grafismo ¿por qué? porque cada uno tiene unas vivencias propias ¿no? esto a mí me impresionó a nivel gráfico que cada uno tiene un grafismo interior forjado por las emociones y vivencias del pasado a mí esto bueno me tocó mucho y es verdad y mi A era diferente también que a los demás y no es que sea ni peor ni mejor no no o que tu compañero oye esta me gusta más no tienes tu A mientras sea legible mientras sea legible que la gente lea que es una A pues es suficiente cuando la haces ilegible como una firma elegible que no se entiende nada es que estás ocultando algo no interesa que sepan algo una de las firmas que también hablo bastante de ellas es la de Joan Manuel Serrat por ejemplo Joan Manuel Serrat tenía un texto que era un texto comunicativo abierto letras grandotas y su firma es que pequeña ilegible ilegible ahí no había nada ninguna letra que podía decir que este era este señor que pasaba que Serrat no quería comunicar nada de su vida interna no de su vida no 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 interesa en cambio era súper comunicativo con todas las personas pero brutal pero brutal una comunicación y una una ser una persona muy muy agradable de los demás y tal en cambio mi vida privada es mi vida privada y no me la toque nadie me la quiero yo no quiero darla a conocer pues muy bien por algo será tiene su derecho naturalmente que sí no está ni bien ni mal pero cualquier firma irreconocible es porque escondes o quieres esconder alguna cosita que no interesa darla a conocer claro cuando hay algo de esto pues bueno ¿por qué? ¿por qué quieres que no te conozcan un poquito más? bueno pero no pero son estos rasgos ¿no? que van como hemos visto la de Vicente Ferrer que su firma era igual que la de el texto que hacía igual idéntica el mismo tamaño clara y pequeña y tal era igual bueno tío que era igual con los demás que con las cosas que hacía y que pensaba pues perfecto aunque tiene también sus problemas esto claro está porque te ven enseguida y si hay gente que se puede aprovechar de ti ¿eh? claro y esto es uno de los problemas si tú tienes una persona fuerte no te importa que te que te descubras así un poquito o no pues tienes esa persona ya hecha no te preocupa pero hay gente que sí que le preocupa que sepan algo de su vida interna que no de su vida privada ¿eh? y por eso bueno y generalmente dicen que las firmas que son ilegibles haces un o una cosa que no se entiende nada ¿no? hay un bajo nivel de de autoestima porque no te das a conocer una persona con autoestima se da a conocer y si quiero y yo me llamo José Luis pues pones José Luis y que se te vea que eres José Luis por si haces ¿qué es esto? tú eres José Luis ¿esto es José Luis? no este no es José Luis aquí estás escondiendo algo o tienes un problema de autoestima importante o escondes algo que no quieres hacerlo bien ¿no? bueno son cosas que hago otra pregunta ¿eh? como diseñador gráfico mira detrás tuyo tienes un una Times New Roman entiendo que es la la que está subrayada hay ahí está una sí pero entre ahí la subrayada tiene un tipo de letra correcto arriba un vías de recuperación de la armonía es otro tipo de letra arriba hay otro tipo de letra sí a la hora de escoger una letra también tienes en cuenta todo esto es que es curioso sí es curioso porque cada persona tiene en su ordenador un tipo le va más un tipo de letra tanto para los emails o lo que sea o para los escritos que puedas hacer en Word lo que quieras generalmente utilizas un tipo de letra que es la que te te encuentras mejor te encuentras mejor hay gente que utiliza un tipo de letra pues con muchos pinchos o con mucho ángulo o bueno o más lo que sea y esto va según tu personalidad claro por eso hay tantos tipos de letra diferente para que tú escojas con cuál te encuentras mejor o cómo lo quieres comunicar o de qué forma claro porque hay tanta variedad de personalidades pues uno se sentirá mejor en una o en otra ¿no? un ejemplo un ejemplo que me gusta mucho es por ejemplo el logotipo de Iron Maiden por ejemplo muchos de vosotros sabréis que es Iron Maiden ¿no? con unos rayos y tal ¿no? claro un conjunto de heavy metal muy bueno muy fuerte potente ¿no? claro han de tener unos ganchos y tal porque hacen un tipo de música potente nunca verás un grupo como este poner Iron un puntito punk Maiden no liga no cuadra con la personalidad del del grupo un grupo cañero ha de tener una firma cañera cañera un señor creativo ha de tener una firma creativa un señor psicópata ha de tener una firma dudosa ¿vale? pues es esto cada uno cada personalidad y personalidad de grupo ¿eh? está bien que hayan diferentes tipos de letras y cada uno se ponga con ese tipo de letras está muy bien pero sí que indican ciertas cosas si uno coge una gótica por ejemplo es porque tiene su personalidad gótica y quiere se siente bien con esa letra gótica pues escribe con la letra gótica pues muy bien pues por algo será pero bueno ¿no? pero yo creo que siempre hay que ser lo más sencillo lo más no sé no tener miedos un problema importante los miedos ¿no? que los miedos hacen que incluso no escribamos como nosotros sentimos a veces ¿eh? los miedos y no hay que tener esa autoestima que a veces nos falla un poquillo y ostras y sacarla ¿y sacarla cómo? pues sacarla con letras legibles que se te entienda si tú haces un escrito y no se te entiende es una falta de respeto a la persona que va dirigida ese escrito porque tú lo que quieres es que te entiendan ¿no? no que no te entiendan que te entiendan si no se entiende ostia tío me está faltando el respeto no lo entiendo pues es esto y si la persona hace un proceso de pacificación interior sin él pretenderlo se le va notando que la letra se le va notando muchísimo 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 si esa persona cada vez que hace un gesto tipo concretamente en lugar de hacerlo excesivo lo hace cada vez más más cortito quiere decir que está evolucionando evolucionando y va respetando más a quien tiene a su lado entonces ya estamos en el tema de la grafoterapia ¿no? los símbolos de ir reduciendo ampliando etcétera cada letra de estas ¿no? y mediante la letra se puede llegar a personas a ser a cambiar aspectos negativos es importante y a veces hay gente que tiene por ejemplo una firma y después le pone el punto por ejemplo por decir claro cambiar la firma sin el punto cuesta un montón sacar el punto no poner el punto ¿eh? uno que hace la firma punto intenta hacer esa firma sin el punto no puedes no puedes te sale entonces has de ir un poco más control mental hacerlo un poco más lento y cuando llegue la hora del punto y a lo mejor no ponerlo pero estarás pensando en eso en ese en ese aspecto ¿eh? y todo ese espacio de tiempo que tu mente está pensando en eso está favoreciendo el o bien no ser tan puntilloso no ser tan estricto o no ser tan estricto con los demás y contigo mismo el punto son todas estas cosas ¿no? o punto y ya está porque lo digo yo y punto y se acabó ¿no? pues estas cosas pero cuesta un montón solo un punto ya no digamos variar una letra ¿eh? por ejemplo variar una letra pero sí se puede lógicamente cambiar modificar actitudes claro que sí muy interesante sí por favor una pregunta si una persona durante digamos durante poco tiempo cambia varias veces radicalmente su manera de decir mar si lo hace con mucha frecuencia es que tiene problemas de de estructura de que no sabe muy bien lo que quiere hacer está bien que por ejemplo cada mejor cada dos años o tres años cambies tú la letra o cuando te pase sobre todo alguna vivencia importante en tu vida ¿eh? alguna muerte o algún problema de no sé de quedas sin trabajo y tal esto te machaca mucho ¿no? y quieres o no cambias cambias como tú no lo pretendas la vas cambiando la cambias la cambias y es normal ahora si hago una firma y al cabo de tres meses hago otra firma que no tiene nada que ver y al cabo de cinco meses hago otra firma primero céntrate un poco qué es lo que quieres qué es lo que quieres y cómo eres porque está bien yo creo que es necesario cambiar de firmas cada tiempo pero cada tiempo que te haya ocurrido algo que te haga cambiar la firma pero no si lo haces cada cada cuatro meses esto es porque estás buscando también algún cambio en tu vida y no lo encuentras a lo mejor puede ser ¿no? puede ser o quieres quieres buscar dentro de ti cómo te expresas mejor porque la firma es la forma de cómo uno se siente y cómo quiere darse a conocer a los demás pues tengo el trabajo este de cómo hacerlo cómo dar mi imagen a los demás y estás buscando esa imagen la mejor imagen pero una vez ya la tienes una vez ya la tienes la imagen no se trata de ir cambiando cada dos por tres porque ya la has conseguido claro si no tienes esa autoestima para hacer esa imagen para comunicar tu imagen pues irás probando firmas claro hasta que la encuentres que generalmente son gente a la que admiras ¿eh? o bien puede ser tu padre o tu madre o un tío o un cantante o un actor de cine o un músico me gusta este tal me gusta pues hace este trazo pues yo para sentirme como esa persona voy a hacerlo como hace él ¿no? pues bueno pues estás buscando algo que te identifique y es normal que puedas puedas tener cambio pero estás cuando estás en esta fase que necesitas saber tú reafirmar tu personalidad es una persona de época procedencia china por ejemplo a veces firmo en chino y a veces firmo con las letras de la mecedaria y a veces hago una mezcla entre las dos ya entonces es como uff ahora como va ahora como va ya bueno tiene su relación aunque la grafología occidental que se inició en Francia está más para las letras anglosajonas latinas ¿no? romanas no para las árabes o las chinas o las japonesas que tienen otros diagramas ¿no? pero bueno también tiene las mismas la presión el tamaño eso también va con esas con esas aptitudes ¿no? pero son algo diferentes a tratar ¿no? pero sí sé que cada letra tiene su su alfabeto y su manera de expresarlo pero sobre todo con la autoestima que uno tenga haya llegado y poderla saber expresar eso es lo más importante y cuando no la sabes expresar y te dominan estas estas ansiedades internas entonces pasa lo que pasa entonces te expresas de una manera o de otra claro te expresas con los márgenes dejando más margen en blanco hacia el final por ejemplo del texto si dejas mucho espacio entre última palabra antes de cambiar de línea por ejemplo es que tienes un cierto miedo a lo que está por venir si tú aprietas y dejas el espacio hasta ras del margen derecho pues a esa persona le falta un cierto control desde luego y tiene demasiadas ganas para terminar las cosas y hay que buscar que sea todo un poquito más equilibrado porque en el equilibrio es donde está todo que es lo más difícil encontrar un equilibrio pero ir en pos de él pues está bien está bien yo tengo una última pregunta y antes has dicho que la O estaba relacionada con la autoconcepción de uno mismo sí correcto esto lo podemos hacer con cada letra la F está al costo no la O concretamente es el óvalo del yo del ego y la A es el óvalo de la bueno de de la comunicación con los demás que no es lo mismo el yo el yo como me siento la O que es el O yo como me siento o la A como comunico a los demás y muy curioso porque a veces me he encontrado en muchas por ejemplo muchas A's que no tienen hacen la A y casi no tienen rabito el rabito de la A no aparece coño y por qué eso qué quiere eso simboliza la el rabito de la simboliza al padre el rabito por algo será no si tú lo castras es que tu padre te ha castrado a ti te ha te lo has hecho pasar canutas y no pones el rabito de la A hay unos que ponen una A exagerada una A normal de comunicación con la letra que viene detrás no que ha de ser esto comunicar es comunicación no pero depende como las cosas que te hayan pasado pues algunas letras se pueden ver que te ha pasado alguna cosa de relación con tu padre con tu padre mucho se ve mucho como si tomas estupefacientes o algún tipo de droga o alcohol se nota en la letra como si el otro día me pasara una letra y le dije que era era muy claro que tenía algún problema cardiovascular y le digo coño ¿cómo estás de presión tú? bueno si alguna vez algún mareo y tal revísate estos mareos mírate mírate la presión arterial vigila lo que comes porque depende de lo que la presión también aumenta elimina azúcares porque tenía una serie de rasgos en muchísimas letras que son rasgos de casi imperceptibles que se han de mirar con lupa la lupa es la herramienta de los grafólogos que se ven pues puntitos zonas de más descarga o menos carga de tinta se ve en la letra con menos descarga menos energía más carga de depresión pues más energía hay letras que mejor empiezan con una presión importante y a la bajada es mucho más fina no es la misma presión la misma energía cuando tiras para arriba para conseguir tus conocimientos que cuando la quieres imponer para abajo que te falta la mejor fuerza o el revés hay veces que cuando bajas la bajas con peso y cuando subes te cuesta y es más fina también hay se puede ver la sensibilidad de las personas también hay muchos muchos elementos muchos elementos por eso es tan rica y tan variada la letra y nos dice tanto tanto de todos espero que os guste mucho también el tema y que quien pueda pues oye yo estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta para cualquier cosita y porque me encanta no puedo evitarlo pues venga pues lo dejamos aquí gracias 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 gracias